Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión. Tengo un invitado vía Skype muy especial, conferencita, con un libro poderoso, un mensaje transformante. No dejen de vernos y escucharnos. Con nosotros está vía Skype Eddie Joel Martínez. Tenemos una cita todos este próximo martes con Elaine para hablar del lenguaje de los que triunfan. En este libro vas a encontrar herramientas para vencer tus miedos y transformarte en un comunicador y una comunicadora efectivo y efectiva para inspirar a otros. Este próximo martes te lo cuento todo.